13 años después de enfrentar acusaciones de abuso hacia un menor de edad, nuevamente Kalimba se encuentra señalado de abuso y acoso sexual, pero ahora por una mujer. Por medio de una transmisión en Instagram, la cantante Melisa Galindo relató que los hechos ocurrieron hace tiempo, luego de que ella abriera un concierto del integrante de OV7 en Monterrey. Al término del concierto, el cantante y su equipo de trabajo decidieron ir a celebrar a otro lugar, a lo que Melisa pidió ser llevada a su hotel, ya que la mayoría iban tomados. La joven contó que en la camioneta en la que iban, ella se sentó detrás del copiloto, por lo que Kalimba decidió colocarse a su costado, donde minutos después comenzó a tocarle la rodilla y a decirle que había escuchado muy buenos comentarios de su música. Estoy en shock y me cerré y me puse las manos aquí, como pues me cerré, ¿no? Pero no dije nada, porque dije, bueno, capaz fue sin querer, para que hago como un lío ahorita, ni al caso. Estoy con su gente, con su equipo, estoy aquí desprotegida y ni al caso de hacer ahorita como un big deal, ¿no? Nada. Una mañana, durante la cuarentena por el COVID-19, la cantante recibió llamadas de Kalimba y la manager de ambos para invitarla a salir, a lo cual se negó, pero por la tarde, ambos se presentaron en su hogar. En esa ocasión, para evitar que se quedaran en su casa, optó por salir con ellos y ya en la camioneta, el intérprete volvió a tocarla. Primero, primero, me abraza, como así de, así. Yo venía de este lado, o sea, a su derecha. Entonces, me abraza así y su mano cae en mi seno. Y yo fue como, oh, fuck, no. Nada, fue sin querer, no me voy a mal viajar, ni al caso, viene toda su gente, están borrachos, no voy a ser como big deal ahorita. O sea, cero a salvo me sentía de hacer como escándalo. Me agarra de nuevo la rodilla y me vuelve a decir lo mismo. El inversionista está feliz, tengo un montón de noticias. Ahorita llegando a la casa te las voy a contar. Tengo un montón de noticias buenísimas de todo lo que viene. Me van a soltar no sé cuántos millones para tu proyecto y bla, bla, bla. Y que un disco, y que tu show, y que bla, todo eso. Y yo, guau, qué increíble, qué salvación, porque pues es cuarentena y no mames que alguien nos está apoyando. Guau, 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 gracias, gracias. Y volví a sentir la mano hacia arriba, pero esta vez sentí que movió, movió, o sea, movió algo, movió los dedos. O sea, en lo que alcanzó a tocarme la vagina, se movió. Y ahí sí me choqué. Me volví a cerrar, volví a ponerme las manos así. Me fui aterrada a su casa. Dije, no, sí, 100% ahorita, en cuanto llegue, vea que estos se distraen. Y yo, me peló, me voy. La joven expresó que decidió hablar hasta el momento, pues tenía miedo de que le hicieran algo, pues sabían dónde vivía. Y recalcó que ninguna otra mujer debe ser tocada sin su consentimiento.